2.35 de la tarde, seguimos aquí en RPP, La Voz del Perú, la rotativa del aire, Carlos Villarreal los acompaña hasta las 3 de la tarde. Volvemos con Víctor Reyes, más información de carácter judicial y que involucra ahora al señor Vladimir Serrón. Víctor, adelante. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Directo, en directo. La Fiscalía Anticorrupción pidió dos años y once meses de prisión e inhabilitación, además, contra Vladimir Serrón y otros siete exfuncionarios del gobierno regional de Junín. Todos ellos acusados de malversación de fondos por el presunto desvío irregular de 2.800.000 soles. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, que fue presentada hoy en la audiencia de instalación del juicio por este caso, los acusados, con Vladimir Serrón a la cabeza, habrían ejecutado irregularmente este monto del presupuesto de la región Junín, que estaba previsto para la obra de reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro, y lo habrían destinado en su lugar a la ejecución de otros nueve proyectos. Por esto es que se está pidiendo esta pena. Escuchemos a la Fiscalía Adjunta, María Guamán, durante sus alegatos en el inicio de este juicio del día de hoy. Probaremos que dispusieron ilegalmente la modificación presupuestaria del proyecto Reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro en la suma total de 2.880.088 soles, presupuesto que fue desviado de manera definitiva y diferente y afectó la ejecución del proyecto que quedó inconclusa. El Ministerio Público imputa a los acusados, Vladimir Roy Serrón Rojas, la comisión del delito de malversación de fondos. Solicito, se sancione a los acusados con dos años, 11 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación por el mismo plazo de la condena principal. En respuesta, el abogado de Vladimir Serrón ha planteado que este caso ya habría prescrito al supuestamente haber ocurrido en el año 2012 y también negó, además, cualquier irregularidad en la ejecución del presupuesto, solicitando que su defendido sea absuelto de esta acusación en su contra. Luego de escuchar estos alegatos, el juez Guido Arroyo Ames suspendió el juicio hasta el próximo viernes 10 de septiembre a las 9 y media de la mañana, fecha en la que este magistrado deberá pronunciarse y resolver, en todo caso, si el caso prescribió o no y, por lo tanto, debería archivarse, o si está vigente para que el juicio siga adelante. Directo en directo, de Repapé Noticias. Gracias, Víctor. Dos de la tarde con 37 minutos. Vamos a conversar ahora con el doctor Juan Jiménez Mayor. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Cómo está, doctor Jiménez Mayor? Gusto de saludarlo. Mucho gusto, Carlos. Encantado. Bueno, mi primera pregunta va relacionada con esta denuncia, de seguro usted ya ha tomado conocimiento de ella, sobre una agresión verbal que habría hecho el presidente del Consejo de Ministros contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos. Y básicamente aquí, desde un punto de vista legal, ¿qué implicancia legal tiene una situación de esta naturaleza? Bueno, no solamente legal, yo diría también política, porque los altos funcionarios del Estado tienen que ser personas honestas, personas probas, pero también tienen que desenvolverse de una manera adecuada. Y ciertamente lo que se ha denunciado es muy lamentable y condenable, obviamente. Esto es lo que, digamos, en derecho comparado, en otros países se denomina el acoso político. Ya no solamente es un tema de violencia contra la mujer, sino concretamente en estamentos políticos opera lo que estoy señalando, el acoso político, que es muy común además en países como los nuestros, en donde los hombres todavía creen que son los únicos que pueden entrar en política. Y entonces minimizan a la mujer y tratan de afectar sus derechos políticos. Entonces, esto es otra dimensión, yo diría además, del problema tal cual se está informando, porque creo que en nuestro país, teniendo, por ejemplo, el día de hoy un gabinete donde solamente tenemos a dos mujeres, quizás no es casualidad, por cierto, por los antecedentes de la persona, por cómo ha pensado, cómo ha planteado en diversos momentos de su historia o su biografía, el primer ministro, este tipo de declaraciones, es bastante verosímil que lo haya hecho. Tanto así que inclusive ya salió un congresista a decir que pensaba que era una broma. José Cris. Es una pésima broma. En realidad dijo que a él le pareció una expresión excesiva, de muy mal gusto, pero el tema es que, y como usted bien lo manifiesta, la tendencia a minimizar hechos de esta naturaleza, como diciendo, bueno, pues se trata de algo simple, de una broma y hay que tomarlo así y no pasó nada. Sí, bueno, esto inclusive no solamente es una falta ética, sino que puede inclusive determinarse como un delito, digamos, en términos propiamente discriminatorios, ¿no? No procede la discriminación contra ninguna persona según el Código Penal. Y es un delito común, no es un delito de función, porque no se ha cometido, digamos, esto como parte de la función pública, sino básicamente es parte de la estructura mental de la persona al momento de hacer este tipo de actos. Entonces, esto podría implicar una investigación de oficio por parte del Ministerio Público, la Procuraduría, digamos, o perdón, la Fiscalía podría iniciar una investigación a partir de estos hechos que son de público conocimiento. Así es. Doctor Jiménez Mayor, recurrió a su experiencia como Ministro de Estado. ¿Cuál es la evaluación que hace hasta el momento de la labor del Poder Ejecutivo? Y toda esta serie de dimes y diretes que hay vaivenes en torno a la figura de algunos ministros cuestionados, entre ellos, por ejemplo, además de Bellido, el Ministro de Trabajo, Iber Maraví. Porque hay versiones que van y vienen, que le pidieron la renuncia, que no renunció, que puso su cargo a disposición, el Presidente no dice nada al respecto. ¿Cómo evalúa usted esta situación que evidentemente implica una afectación desde el punto de vista político muy grande al gobierno? Bueno, en primer lugar creo que es muy lamentable que ya digamos a más de 30 días de instalado el gobierno sigamos todavía discutiendo si estamos frente a personas con la idoneidad no solamente técnica, sino moral, y por supuesto con todas las posibilidades de poder gestionar carteras, si están realmente en esa posibilidad. Y creo que esto le hace daño a la gestión en general del gobierno, porque yo le puedo decir que los ministerios están detenidos, están parados porque no hay decisiones. Y creo que mientras los ministros se dedican a defenderse, a tener argumentos para poder salir al frente de toda esta avalancha, digamos, que ha venido, prácticamente tenemos el país sin avanzar en los temas centrales. Se está viendo al ministro de Salud, que está muy bien, que está avanzando, digamos, en sus temas. El ministro de Economía, que está desarrollando también una penaz tarea, presupuesto, en fin. Pero el resto de ministros, qué tarea relevante están realizando en sus carteras, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un problema, y evidentemente el presidente tendría que tomar decisiones rápidas, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Cambios? Si hay que cambiar ministros porque hay que aceptar que hayan habido errores, pues lo mejor sería hacerlo. Ya tenemos el caso del canciller, que fue un error del presidente, digamos, en tratar de establecer y tender puentes a todo el país. Él es el presidente no solamente, digamos, del partido llegando a las elecciones, sino es el presidente de todos los peruanos, y hay corrientes de opinión diversas, y me parece creo que un error del presidente hoy día ha salido a dar unas declaraciones bastante fuertes en el Braem, planteando la importancia de un debate en el Braem, y eso no le toca al presidente. El presidente tiene que construir, tiene que estar generando puentes, desarrollando políticas, implementando políticas, y no estar en un plan de desafiar a los sectores políticos en esta materia. ¿En qué sectores, cree usted, doctor Jiménez Mayor, deben haber estos cambios en concreto? Mire, yo creo que está cantado el Ministerio de Trabajo, que es un ministerio importante desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el país en este momento. Entonces, hay millones de peruanos que han perdido el empleo. Yo tengo las mejores referencias del ministro del Interior. Creo que el doctor Carrasco ha hecho un estupendo trabajo en el norte, desarticulando organizaciones criminales, y tiene una gran experiencia. Y yo creo que hemos sido bastante injustos con él. Yo creo que él, a pesar de estar en la lista negra, ¿no es cierto?, de algunos partidos para que pueda volar, yo creo que él puede darnos una gran sorpresa en el país con una gestión importante. A pesar de lo que dicen algunos expertos en la materia. Pero yo creo que, digamos, el presidente tiene que tener una lectura de lo que está ocurriendo en el país en este momento. Y lo que necesitamos como Estado, como sociedad, es que salgamos de esta agenda tonta de nombres de gente incapaz, porque hay que decirlo, y tengamos un relevamiento de funcionarios que permitan que podamos desarrollar una buena gestión pública. Este argumento que existe, que da vueltas en todos lados en este momento, de que es un gabinete del pueblo, es gente que recién está tomando por primera vez la conducción de entidades públicas. Es mentira, porque en el que hemos tenido ministros y funcionarios, congresistas, en fin, que han tenido una experiencia importantísima dentro del sector público, que probablemente no han tenido experiencia, pero tenían la formación. Y creo que en ese sentido, llegar a estos puestos públicos, a estos puestos de relevancia, requiere que tengamos algún nivel de capacidad. Y creo que eso es lo que se está demostrando. ¿Por qué cree usted, doctor Jiménez, que hasta el momento el presidente no haya hecho o no puede hacer un deslinde claro de la figura de Vladimir Serrón, que es otro factor considerado también de afectación al Poder Ejecutivo? Porque yo creo que el presidente Castillo tiene una relación muy estrecha con el señor Serrón. Y creo que esta idea que se sembró, digamos, de que uno es el bueno y el otro es el malo, o sea, yo creo que es una sociedad política que existe, que no está mal que exista, digamos, pero hay que ser claros en determinar que estamos enfrente a un escenario o un sistema político que ya está ensamblado de esa manera. Lo que tenemos que exigir los peruanos al gobierno es actuación, es gestión, es salir, que nos saquen del problema. Estamos en un hoyo en el país, estamos en una crisis muy severa a la que se está agregando una crisis política y una crisis, además de gestión, que hay que tener claro. O sea, el país no se está desenvolviendo en términos con la rapidez que necesitamos para salir de la crisis, ¿no? Fíjese cómo, solamente pensemos en el tema de las vacunas, cómo se ha detenido la velocidad de la vacunación, ¿no? Ajá, muy bien. Doctor Juan Jiménez Mayor, como siempre muy amable por atender el llamado de RPP Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias también. El expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, estuvo con nosotros esta tarde. Vamos con nuestros anunciantes y después regresaremos para revisar cómo está el precio del dólar en varias regiones de nuestro país.